Este caso es una decisión en donde el máximo tribunal electoral del país ya resolvió. Es un asunto jurídico en donde se resuelve que ante hechos solamente que se cometieron hacia una mujer se definió que hay esa violencia política. Estos hechos, hay que decirlo, y estas conductas, en cualquier caso, en cualquier institución política, en cualquier gobierno, son inaceptables y son reprobables. Por lo tanto, bueno, ya hay una sentencia del máximo tribunal electoral del país y esa, en mi opinión, pues solamente se tiene que acatar. Lo que en su caso se vaya a proceder hacia adelante, pues eso es responsabilidad de las autoridades que son, en su caso, convocadas por el máximo tribunal electoral del país pues es el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional y, en su caso, el Comité Ejecutivo Nacional. Esa sería mi opinión al respecto.